Lío Poncio, allí va Poncio, viene Mercado, GOOOOOOOL, GOOOOOOOL, el River, lo hizo Mercado, a los 9 minutos de comenzado el partido, a boca de arriba, siempre, River 1, boca 0, Mercado lo hizo. No es uno de los grandes especialistas, tiene goles de cabeza Mercado, pero no es un gran especialista, que bien se eleva, con que facilidad gana, Poncio, si es un especialista para pegarle en los tiros libres, y la pone lejos, allí donde sale Orión, a una pelota complicada, no le puede llegar a la pelota, si Mercado, que elevándose, a pesar de las marcas, llega con facilidad, gana bien, cruza la pelota, gana River, en el comienzo del partido.